El autor del doble crimen machista de Rubí es el ex número 2 de la Policía Nacional en Cataluña. Su actual pareja vivía en Rubí y según las investigaciones de los Mossos de Escuadra, habría sido a ella, a su actual pareja, a quien primero habría asesinado con un disparo en la cara y en el cuello. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado que las dos mujeres muertas en Rubí y en Castelbisbal son la pareja y la expareja del presunto autor del crimen que posteriormente se ha suicidado en Castelbisbal, en Barcelona. Las dos mujeres han fallecido por arma de fuego en las dos localidades diferentes y el Tribunal Superior de Justicia añade que ambas no aparecen en el sistema como víctima previa de violencia sobre la mujer. La comitiva judicial ha procedido al levantamiento de los tres cadáveres en ambos lugares entre las 3 y las 5 de la tarde de este martes. El Ministerio de Igualdad también se encuentra investigando el caso, puesto que de confirmarse elevarían a 31 el número de víctimas de violencia machista durante este año y a 1.275 desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar estos datos. Además, el presunto autor se trataría de un comisario del Cuerpo Nacional de Policía que se jubiló en enero de 2023, según el informe de Europa Press, Fuentes del Cuerpo. El Cuerpo Nacional de Policía